La reforma pensional a un paso de convertirse en realidad. Sobre el mico en la reforma pensional, según el cual las pensiones superiores a 3 millones tendrían que pagar impuestos, es un tremendo robo. Solo en una reforma tributaria se pueden imponer impuestos. La aprobación en el Senado del texto de la reforma pensional es un triunfo de Gustavo Petro, aunque en su reciente discurso volviera sobre su pretensión de subir el umbral a 4 salarios mínimos, lo que en la Cámara no debería aceptarse. Se aprobaron tres pilares, Soliario, Semicontributivo y Contributivo. De aciertos hay que destacar los pilares. Ya lo habíamos intentado en un proyecto de ley en 2012 y aumentar el programa Colombia Mayor, el Pial Soliario, en monto igual a la línea de pobreza estrena, según el DANE estimada en 223 mil pesos y en la cobertura. Considero que es también acertado que los recursos ahorrados sean manejados con la independencia que garantiza el Banco de la República. Uno de los puntos más importantes sobre los cuales hay un enorme consenso es que los pilares reducen los subsidios a las pensiones altas, es decir, reducen la regresividad del régimen de prima media, el de colpensiones. El régimen semicontributivo, como lo ha explicado el exdirector de colpensiones, Mauricio Olivera, ya no se van a devolver los recursos si la persona no alcanza las semanas, indemnización, sustitutiva o devolución de saldos. Los van a devolver una renta vitalicia, con un subsidio adicional de 20% para hombres y 30% para mujeres. El riesgo es que las rentas vitalicias sean bajas y no llenen las expectativas de la población. Ahora bien, es fundamental que se aborde el tema de los BEPS, sobre los cuales la reforma no dice nada y por lo tanto no se atiende ni se incentiva el ahorro cuando el trabajador es informal. En buena hora la pensión familiar, cotización por semanas y pensión anticipada se mantiene. En pensión anticipada se llega a la edad de pensión, pero no alcanza las 1.300 semanas, pero cotizó por lo menos 1.000. Entonces se le paga la pensión y se le descuenta lo cotizado. Lo mismo que nosotros propusimos en mi calidad de ministro de trabajo y está contenido en la reforma pensional del año 2012. Existe, como decía al principio, algunos riesgos. El umbral, sobre todo si la Cámara llegara a aceptar los cuatro salarios mínimos como lo anticipó el presidente en su alocución y que además terminaría por acabar con la reforma. Pues cualquier cambio de esa magnitud incumple los acuerdos con los partidos y se cae en la conciliación. Adicional, como lo manifestó el presidente Álvaro Uribe, los fondos de pensiones tendrían que estrenar una cifra que equivale al 88% a colpensiones. Sobre el Mico, una reforma pensional, según el cual las pensiones superiores a 3 millones tendrían que pagar impuestos, es un tremendo error. Solo en una reforma tributaria se pueden poner impuestos. La reforma pensional no es una reforma tributaria. Por tanto, ese artículo deberá caerse en la Corte Constitucional. Agradezco a Mauricio Oliveira, verdadero inspirador de esta columna. Sus aportes son suyos. Los errores son míos.